Inicia tu día con Pura Fe, de milagro en milagro, con ustedes la pastora Xiomari Veloz. Gracias a usted por permanecer en sintonía con este programa Pura Fe. Hoy me acompaña una mujer que yo sé que República Dominicana y en muchas naciones que le conocen la aman, porque ella ha sabido ser una mujer muy ella, pudiéramos decir, y que anoche estuvo en su rueda de prensa, que fue maravillosa, Nicaoli de la Mota, que justamente mañana inicia su programa aquí en Pura Fe. Hoy se habla con Nicaoli de la Mota. Buenos días. Buenos días, buenas madrugadas. En Pura Fe voy a iniciar en el día de mañana. Esto es como un desafío, ¿verdad? Venir a esta hora. La verdad es que es retador, no importa cuándo y en qué lugar, pero es retador. El levantarse con Pura Fe es una oportunidad que todos tenemos. Ahora, también puede ser un desafío para los que tienen un diálogo interno que no está alineado a Dios. Entonces, qué bueno que tan temprano en la mañana podamos estar con Pura Fe, porque el único modo de vivir cada día bendecido es modo fe. Eso es. Con un corazón contento. Ay, amén. Con un corazón agradecido. Hace pocos días hice un live en mi cuenta de Instagram con un pastor que nos está ayudando a todos a tener en el mes de febrero un corazón feliz. ¿Por qué es tiempo de ser feliz? ¿Por qué es tiempo de ser feliz? Porque después de todo lo que estamos viendo o a pesar de todas las circunstancias que estamos recibiendo en las noticias y todo, hay que recordar que Dios dijo que sobre todas las cosas guardáramos nuestro corazón. Y como ese corazón no se refiere al órgano que puede pararse en cualquier momento, y gloria a Dios que a ninguno se nos va a parar porque tenemos mucho propósito. Amén. El corazón se refiere al centro de tu vida. Y el centro de tu vida tiene que estar alegre, contento, feliz, a pesar de lo que está viendo, porque es la única manera de estar expectante con lo que Dios va a hacer con nosotros. Así que Pura Fe es el modo de arrancar cada mañana. Así que muy agradecida, Anika Ori, de que esté con nosotros compartiendo aquí en Pura Fe. Y qué bueno, bienvenida también. Gracias. A esta que va a ser su casa ya a partir de mañana, noche, una rueda de prensa espectacular. Sí, así iniciamos la semana con un encuentro de amigos de la prensa relacionados, porque sabemos que cuando comenzamos algo, el Señor está ahí. También tuvimos tiempo de oración para entregarle el proyecto que, gracias a Dios, me va a ser parte oficial, porque yo me siento parte de Pura Vida. Así que ya usted es parte. Y hasta de su programa. Claro. Me va a ser parte oficial de los talentos que Dios ha escogido para estar en esta emisora Pura Vida. Siempre cuando hablo con don Josie y doña Mildred, me dicen que este es un proyecto, que Dios es el guía. Entonces, al yo llegar a Pura Vida, yo entiendo que Dios me ha estado preparando para llegar cada miércoles a Pura Vida. Yo quisiera que fuera todos los días. Quien quisiera vivir aquí dándole a este país y a todos los oyentes ese modo fe que usted lo hace también en la madrugada, en la mañana. Sin embargo, vamos a comenzar una vez a la semana, será cada miércoles de 3 a 4 de la tarde. Y ya veremos si Dios quiere que nos pongamos diario más adelante. Pero mientras llegamos aquí a Pura Vida, los miércoles de 3 a 4 de la tarde, en Hoy se habla con Icaoli. Si puede darle alguna pincelada. Sé que mañana ya oficialmente es la primicia, pero para todo el público de Pura Fe que quiere también. Tienen la primicia ustedes, sus oyentes tienen la primicia y nuestros oyentes de Pura Vida también. Pues mira, esta es una hora en la que estaré acompañada también de Neftali, que es quien lidera las tardes también aquí en Pura Vida. Y es una hora en la que vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar del país. Vamos a hablar, vamos a dejar huellas con herramientas de coach que puedo hacerlo coach cristiana como lo soy. Hoy vamos a hablar y a darle oportunidad a que hable, porque hoy se habla con Icaoli. También significa que el público va a poder llamar e interactuar en todos los temas que tengamos. Yo pienso que el público siempre está cediendo de que le den la oportunidad de expresarse. Y nosotros vamos a hablar de temas serios de primer orden del país y todos le vamos a buscar la vuelta de lo que vemos en el país y en el mundo. Cómo alinearlo con la palabra de Dios y cómo no dejarnos confundir cuando nos quieren vender lo que no dice la palabra. Sí, porque es un tiempo realmente difícil y peligroso. Es un mundo en el que hay mucho ruido, hay mucha bulla. Y como tú sabes que, pastora Xiomari, que el Señor es un caballero y que su voz necesita estar atento en nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra corporabilidad entera para escuchar la voz de Dios que nos habla bajito pero contundente. Porque las redes sociales, el mundo, quieren vendernos mentiras dichas muchas veces para que se convierta en una falsa verdad. Entonces, también en el programa Hablemos con Icaoli. Vamos a ayudar a la gente a entender qué sí y qué no, de acuerdo a los lineamientos del Señor. Qué bueno que es un programa donde se va a ventilar todas estas noticias, a veces amarillistas, noticias que a veces quisiéramos como tomar un vuelo y jamás volver a escuchar lo que estamos escuchando y que se pueda ventilar a la luz de la palabra. Así es. Que podamos recibir ese refrigerio porque a veces escuchamos noticias que nos aturden y hemos perdido, creo que la capacidad de asombro. Porque una noticia es tan grande que opaca la otra y la otra la otra. Pero vería a entender que cada una de esas noticias de una u otra manera están en la Biblia y tienen una respuesta bíblica. Exacto. Trae para nosotros como un bálsamo y traen para nosotros como un saber. Qué bueno que nuestro Padre ya lo escribió. Qué bueno que Él antes de que esto no pasara, ya Él tenía una respuesta. Y usted poder confiar cada día más en el Señor. Porque a veces nosotros como hijos de Dios se nos olvida que Él es el Padre y que como dice su propia palabra, Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Y a veces nos sentimos, ¿verdad? Como aturdidos y sentimos que nada vale la pena o que caminamos en un sinsentido por todo lo que estamos viendo en el mundo. Y a veces yo no sé ni cómo dice a usted le pasa que yo digo, pero ¿para qué estamos construyendo empresas? ¿Para qué vamos a la universidad? Porque aquí a todo le queda mucho. Y como que viene la desesperanza. Ese es el juego del enemigo. Exacto. Totalmente. No hay un juego que ha ganado más fácil. El enemigo que toda esa mentira convertida en una verdad absoluta de la mayoría de los dominicanos que dice este país ya no va para ningún sitio. Se bromó. Se bromó. Exactamente. Este país, en este país no se puede vivir. ¿Cuánta gente mala? Y la verdad es que no. Este país es maravilloso. Es un país que emana leche y miel. Es un país donde ahora mismo la República Dominicana, todo el mundo quiere venir a visitarla. Y a vivir. Y a vivir también. Y a vivir también a invertir. Entonces, la República Dominicana está en un excelente momento. Y hace años viene estando en un excelente momento. Porque, ¿por qué los extranjeros quieren venir aquí a la República Dominicana? Usted no se ha preguntado eso. No, usted que me está oyendo, porque yo sé por qué. Y usted también. Yo también. Y aquí no me saca más que Dios. Exactamente. Hay mucha gente buena. La mayoría de la gente somos buenas. Es buena y noble, claro. Somos muy trabajadores. La mayoría salimos a trabajar, no a delinquir. Así es. La República Dominicana tiene grandes oportunidades. Entonces, a la medida que mucha gente como nosotras vaya a los medios de comunicación a recordarlo e instalarlo en el lenguaje de la gente, entonces vamos a poder tener un mayor grupo o mayor número de dominicanos que puedan vivir en la verdad. No solamente en la de la Biblia, sino en la que está, obviamente, frente a nuestros ojos. Si usted se quiere ir del país, usted no se ha preguntado por qué vinieron 10 millones de personas el año pasado a tener un poquito de lo que nosotros tenemos todo el año. Exactamente. Exactamente. Entonces, es tiempo de que nos hagamos cargo de ponerle en el lenguaje y en la corporabilidad a la gente, en la alegría, en el movimiento, en el sentir de que estos son buenos tiempos. Ah, que falta mucho para que el Señor llegue. Siempre hemos pensado que falta poco o que falta mucho. La verdad es que no sabemos. Para el que murió ayer, ya el Señor llegó. Así es. O sea, que no debemos preocuparnos cuando nos vamos o cuando no nos vamos. Lo que tenemos que ocuparnos, no preocuparnos, es de el tiempo que estemos aquí, cómo lo estamos viviendo. Y cómo lo vamos a manifestar. También. Entonces, es muy fácil decir, ¿para qué abro una empresa? Para, oh, porque Dios tiene que tener vehículos a través del cual te muestre su favor. Claro. Te tiene que tener áreas en las que tú elijas dar el paso y que Él vea que tú le creas para que Él se glorifique en tus proyectos, en tus finanzas, en tu salud, en tu familia. No podemos quedarnos tranquilos. Hay que moverse. Desde que la gente madruga, desde que la gente abre los ojos, señores, esa es una bendición. Es un regalo. Entonces, el diálogo interno que tenemos que tener, que es el que domina la mayoría de los días nuestros, si usted no lo tiene en positivo, entonces sintonice pura fe para que arranque. Cada mañana, para que usted, mire, sea lleno de esa vitalidad y de ese poder de Dios. Y los miércoles, parte de lo que estoy hablando, es lo que vamos a inyectarle a la gente, es lo que vamos a hablar, vamos a tener invitados. Ustedes saben que donde quiera que yo estoy, vamos a tener regalos. Me gusta. He pagado la deuda en este país a mucha gente. He llenado el tanque de gasolina a mucha gente. Ya esos concursos lo pasaron y han tenido o tuvieron mucho éxito. Ahora estamos creando también oportunidades de agregarle valor, no solamente por el contenido, sino llevarlos a los conciertos, el que en San Valentín, que es el próximo miércoles, no este sino el otro, también hayan personas invitadas por nosotros a celebrarlo. O sea, yo relaciono mucho los medios de comunicación con el trabajo social, el trabajo de ayudar, el trabajo de dar. Me encanta. Yo pienso que si nosotros somos solamente administradores de lo que puede llegarnos, también estamos invitando a que las marcas, las marcas de todo tipo de la República Dominicana también puedan ser parte de nuestro proyecto Hoy se habla con Icaoli para bendecir a la gente y para hacer que sus productos lleguen también a ellos. Claro que sí, y muy agradecido de Don Josie y de Doña Mildred, de Carol, de todo ese equipo que le ha brindado, la verdad, una cálida bienvenida. Joani también. También, bueno, Joani. Todos, todos, señores. Carol, qué decir de ella. Joani fue la maestra de ceremonia anoche. Carol estuvo con nosotros. Don Josie y Doña Mildred hace unos días me dieron un abrazo de bienvenida aquí. Y la verdad es que yo he determinado, y esto lo he hecho en oración, claro que siempre está la última palabra que es la del Señor, de que el año 2024 es el año que me va a traer con el mismo nivel de presencia a los medios de comunicación o quizás más de lo que tenía en el 2014 cuando me retiré. Diez años. Cuando me retiré de la televisión. Diez años en los que hemos vivido distintos procesos. Dios, hemos crecido profesionalmente, familiarmente también. Dios me ha dado favor con un esposo maravilloso y creando mi propia familia. Y la verdad es que estos diez años han pasado rápido. Sin embargo, Dios se ha encargado de que yo cada día más esté cerca de su palabra. Que le dé prioridad a lo de él. Y todos los días yo le digo, bueno, señor, hay mucha gente que me dice, adiós, pastora, porque a veces voy a las iglesias. Voy a la iglesia como senior coach ontológica y cristiana. He predicado en varias iglesias del país. Fuera también he dado una palabra, porque no sé si eso podría llamarse predica, porque no soy una pastora oficial como usted. Pero cuando la gente me dice, adiós, pastora. Está siendo un instrumento de Dios. Antes me asustaba, antes me asustaba y yo decía, pero no, 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 yo no soy pastora. Yo no le llego y que un pastor conversional no le llegue. Sin embargo, estoy abierta y ya tengo la conciencia de que todos somos pastores y pastoras. Así es. Que todos estamos llamados a predicar, a compartir una palabra, la palabra de Dios, pero sobre todo a llevarle la verdad a mucha gente para que no se mueran inocentes, para que no se mueran en angustia, para que no vivan con tanta necesidad. Y la necesidad a veces la gente cree que es de dinero, que es de cosas materiales. La necesidad real y la mayor pobreza que tiene el hombre y la mujer en el mundo y en nuestro país es la necesidad espiritual. Es ese espacio que tiene en el corazón justo el tamaño de Dios, que nada encaja en tu vida, que tú puedes tenerlo todo y si eso está vacío no tienes nada. No tienes nada. Así hay muchas personas con grandes camas, pero no tienen sueño. Así es. Con grandes casas, pero no tienen un hogar. Eso. Porque les hace falta el Señor. Entonces vamos a hacer posibilidad a través de Hoy se habla con Icauli y les digo de todo corazón, me encantaría que nos fuéramos todos los días. Sin embargo, vamos a iniciar los miércoles y espero y les invito a que esperen expectantes este espacio que vamos a trabajar junto a un equipo de producción maravilloso y que sin lugar a dudas es el proyecto que me devuelve a mis inicios en la comunicación. Después de yo estudiar comunicación y de regresar al país en el año 97, mi primer proyecto fue en la radio. Fueron cuatro años y medio levantándome para hacer un programa de seis a nueve de la madrugada de lunes a viernes llamado Alegre Despertar. Quizás algunos lo recuerdan. Entonces el volver a la radio es conectarme con las raíces mías en la comunicación porque también la comunicación y la locución la estudié por mi tía Marian de la Mota, que fue una de las primeras mujeres en la radio en la República Dominicana, ya partió con el señor y como que me dio la emoción. Quedó el legado. Exacto. Quedó ese legado. Exacto. Qué maravilloso. Entonces esto es como un nuevo comienzo real. Como un relanzamiento. Exactamente. Y yo la veo tan contenta, yo que la tengo frente. Lo mismo que usted está sintiendo ahí como espectador, como pues. Invitada. Invitada. Es lo mismo que se siente. Nicauri está contenta. Así es. Y yo sé que Dios pues va adelante con este proyecto y que grandes puertas para predicar. La palabra va a abrir el señor porque cuando hacemos todo, no para nuestra gloria, sino para la de él, y permitimos que sea el que nos vaya llevando, vemos la bendición de Dios obrando a nuestro favor. Indudablemente hay una lucha que todo hombre y mujer tiene constantemente o en el histórico de su vida, y es la lucha entre la agenda personal y la agenda que Dios tiene para nosotros. Eso como que uno lo pelea siempre. Entonces, hace unos años, y se lo contaba fuera del aire, yo hablé con el señor, que esa es la pregunta que yo le tengo. ¿Por qué usted le dice usted adiós? Porque yo le digo tú. Desde donde, cuando usted habla con Dios le dice usted, pero yo le digo tú, adiós. Sí, puedo decirle tú y usted, que también a veces le digo tú. Yo lo tuteo. Sí, yo lo tuteo. En una ocasión en la que vi que todos los planes que yo tenía, que iniciaba, no se daban como yo esperaba, y yo me senté con él, le dije, mira, tú ganaste. Óyeme bien, señor, tú ganaste y yo perdí. Y es la primera vez que pierdo y yo estoy feliz. Y es lo que la gente tiene que aprender o tenemos que practicar más. El rendirnos a Dios. O sea, ok, no era como yo quería, no era como yo pensaba, no era en mi tiempo como yo lo hubiera deseado. Haz tú ahora, ¿qué hago? Y entre ese proceso de tú hacer lo que tu agenda tiene, o tú quieres, y la agenda de Dios, también hay un periodo en el que te da miedo hacer cualquier cosa. Tú dices, no, pero es que no quiero comenzar este proyecto porque si no es de Dios. Es que no quiero aceptar esta propuesta de matrimonio porque si no es de Dios. Es que no quiero aceptar este trabajo porque si no es de Dios. Y déjeme decir una cosa, estar así un tiempo es válido. Porque es muy diferente la mentalidad entre lo que la agenda mía yo le puse o quiero y lo que nos tiene que llevar a ver que Dios va mostrando y que Él quiere para nosotros. Entonces, hay un tiempo en el que hay que pararse. Me pasó el año pasado, hay que detenerse un poco y hay que tener una introspección y una oración y una conversación con Dios de intimidad. De hecho, el año pasado yo me retiré de ir a muchos eventos, de ir a muchas actividades porque yo tenía una necesidad de guardar tiempo conmigo a solas para hablar con el Señor. Fíjate tú, o sea, mientras la gente ahora lo que quiere es estar conectada con los celulares, las redes sociales, hablando chismes y cosas por el WhatsApp y que la gente se siente que si nadie le escribe fue que se murió o el celular se lo robaron o no sirve y se la pasa chequeando. Si alguien no te escribe, tú te la pasas de que venga, ¿será que lo cortaron? Lo que en estos tiempos nos va a hacer grande a los que vamos a elegir vivir por la palabra de Dios va a ser ese tiempo de tú no hacer aparentemente nada, ese tiempo en el que tú le digas que no a muchas cosas del mundo y comiences a entrar más a tu casa, a tu aposento, a tu habitación, con tu marido, con tus hijos, contigo a solas, con tu madre, con tu padre, si todavía lo tienes, que es una bendición, para que entonces Dios te muestre, Dios te muestre y Dios te hable. Entonces, el año pasado me pasó todo eso y este año Dios mediante, pues voy por todo lo que entiendo yo que Dios quiere que yo haga. Abierta y receptiva, que si eso no era, no hay problema, ¿eh? Con Dios yo no paleo nunca más, nunca más. Pero sobre todo felicitarle por este nuevo bebé que nace y por ese amor y ese gozo que siente al hablar de Dios, porque eso habla de que no eres religiosa, sino que eres hija. Sí, no soy religiosa. Bueno, es un buen tema para el programa. Sí, no soy religiosa. Sí, y para que la gente, porque también vamos a hacer unos minutos de chequearse. Usted no tiene ya al psicólogo ni al doctor, vamos a chequearse. Es usted religioso. Si usted hace esto, 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 va a estar chulo el programa. Le invito a que lo oiga. Así que mañana usted no se lo pierda, primicia para pura vida. Así es. Y para pura fe ahora. Sí, claro. Que usted ha tenido bastante. Ay, gracias. A anunciar. Gracias por este privilegio. Así que ya usted sabe, nos vemos en la vuelta. Que tengas un día bendecido. Nos vemos mañana. No dejes de creer. Pura fe.